Arrancamos, la Secretaría de Hacienda anunció que regresan los estímulos a las gasolinas en la frontera norte después de que fueron retirados el fin de semana. Y el titular del Issste, Pedro Centeno, reveló que tras la reunión con el presidente López Obrador se acordó, preste atención, que este mes será el último para la vacunación COVID, llamó a los que faltan del esquema completo a inmunizarse. La alianza PAN-PRI-PRD anunció su rechazo a la iniciativa de reforma eléctrica del presidente y presentan una contrapropuesta. Vamos a ver las principales diferencias entre estas. Hace dos años, la violencia del crimen organizado obligó a cientos de personas a dejar su comunidad en Guerrero. Producían el mejor mezcal del Estado. De un día para otro tuvieron que agarrar prácticamente lo que traían puesto e irse, huir. Ahora se animaron a regresar, solo quedan ruinas de lo que alguna vez fue ese lugar. Y Ucrania sigue acusando a Rusia de crímenes de guerra por atrocidades en los suburbios de Kiev, mientras que Rusia insiste en negarlos. Y después de 40 días de guerra y de 40 días de tensión ante las amenazas nucleares, en Estados Unidos algunas familias han decidido prepararse con comida, kits de supervivencia y refugios. Todos los detalles de esto y más a lo largo de la mañana desde el Centro de Noticias de Televisa en Ciudad de México. Muy, pero muy buenos días. Hoy es martes 5 de abril. Así arrancamos. Despierta. Gracias, Enrique. Gracias, Capitán Archie. La razón verdadera por la que en este set que tú no habías estrenado es que hay una silla, es porque cuando esto sucediera yo iba a tener que hacerle así, si no ha pasado. ¿Cómo estás, Toño? Bienvenido. Muy bien, gracias, Dani. Muy bien. Necesito un pronóstico tuyo, por favor. Cruz Azul o Pumas. Cruz Azul. Cruz Azul. Para que no me digan, Enrique. Cruz Azul. Va a estar bueno. Hoy son los primeros 90 minutos en esta semifinal de Conca Champions. Obviamente, este es el lado que quedó mexicano. Está también el lado de la MLS de los Estados Unidos. Vamos a tener un finalista mexicano, Cruz Azul o Pumas. Hoy los primeros 90 minutos para determinar cuál de estos dos equipos va a tratar de conquistar el título y, por supuesto, estar en el Mundial de Clubes. Ya estaremos platicando de eso. Gracias, Toño. Me obligó, Toño, Enrique. Así hasta que escuché, ¿eh? Muy mal. A mí pregúntame, Toño. A mí pregúntame también. Vamos con la información internacional, Quique. Seis de la mañana con 36 minutos. Vamos a la pausa, pero más adelante. Enfrenta en Ixtapas y Guatanejo una avioneta. También en Veracruz, en el Parque Nacional Pico de Orizaba. Oiga, ¿ya conoce a los nuevos oficiales de tránsito en Ciudad de México? Ayer iniciaron labores al mismo tiempo que entraron en vigor las modificaciones al reglamento. Son los únicos autorizados para infraccionar. Vean qué casos. Seis de la mañana con 50 minutos. Vamos a una pausa. Ahora, volvemos. El Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y... Vamos a ver si funciona. Toño, buenos días. Gracias, Toño. Claro que sí. En unos minutitos después del resumen. Muchas gracias, Vivi. Buenos días. Hace dos años, cientos de habitantes de una zona de tierra caliente en Guerrero huyeron de la brutal violencia del crimen organizado. Cuando regresaron a su comunidad, encontraron sus casas destruidas y saqueadas. Es una historia que nos cuenta Arturo Ortiz Mayer. Autoridades de Catepec en el Estado de México y muy relacionado con el tema de la violencia, detectaron armas de procedencia casera, les llaman, hechizas, pues, utilizadas para cometer actividades ilícitas. El daño puede ser el mismo. Y nos vamos de nueva cuenta a Michoacán, porque en Villamar se registró una balacera en la... Después de todo esto, le cuento que México está entre los primeros cuatro países de todo el mundo que han sido más afectados por el crimen organizado. Solo lo superan la República Democrática del Congo, Colombia y Birmania. Estas no son cifras nuestras, son cifras que van de acuerdo con la ONU. El tráfico de cocaína es el mercado ilegal que más ha expandido a nivel mundial. Nuestro país está en el segundo lugar solo detrás de Colombia. Catorce cárteles del narcotráfico son los que operan en nuestro país. El cártel del Golfo, los Zetas, los Beltrán Leiva, la familia Michoacana, los Caballeros Templarios, el cártel de Juárez, el cártel de los Arellano Félix, Guerreros Unidos, los Rojos, los Viagra. El cártel de Santa Rosa de Lima, que opera y ha sediado a Guanajuato. El cártel del Noreste, el cártel Jalisco Nueva Generación, probablemente el más importante hoy en día. Y el cártel de Sinaloa. La mayor presencia la tienen el cártel Jalisco Nueva Generación, ya le decía, en por lo menos 24 estados, según las autoridades. El cártel de Sinaloa, el legendario cártel de Sinaloa, en 19. Le siguen el cártel del Golfo, en 14 entidades. Los Zetas, en 13. El cártel del Noreste, en 5. La familia Michoacana y los Caballeros Templarios se disputan tres estados. Los Beltrán Leiva, en 3. El cártel de Santa Rosa, en 2. El cártel de Juárez y Arellano Félix se mantienen con presencia en un estado. Actualmente, el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación se disputan 15 estados. Repito, estas son cifras de las autoridades. Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Zacatecas, Jalisco, Colima, Querétaro, el Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo. Durante la pandemia, el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa fueron las únicas organizaciones criminales que tuvieron un aumento en la producción, sobre todo de drogas sintéticas. El cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel de Sinaloa, el cártel del Golfo, el cártel de Juárez, los Zetas y los Beltrán Leiva son las organizaciones criminales mexicanas que tienen operación en los Estados Unidos. Estas son algunas de las diferencias entre las iniciativas de reforma eléctrica. La presentada por el presidente, que ya está en comisiones de la Cámara de Diputados, y la contrapropuesta de la Alianza Vapor México. Primero la del presidente López Obrador, que plantea cancelar contratos vigentes firmados con empresas privadas. La propuesta de la Alianza PRI, PAN, PRD en Vapor México, plantea que no se cancelen los contratos, sino que migren después de 10 años. La del presidente en otras cosas señala que es obligatorio favorecer el despacho de electricidad con centrales de la CFE, aunque utilicen combustibles fósiles. La de Vapor México sostiene que el despacho de electricidad debe ser amigable con el medio ambiente y a precios competitivos. La iniciativa presidencial propone que la Comisión Federal de Electricidad, es decir, la CFE, sea administrada y controlada por el gobierno. La otra señala que la Comisión Federal de Electricidad contará con autonomía de gestión y fuera de presupuesto. La del presidente dice que desaparece en la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, y sus funciones pasarían a la Secretaría de Energía. La contrapropuesta propone fortalecer la autonomía de la Comisión Reguladora de Energía. Estas son las principales diferencias que encontramos. Pero el diario estadounidense de New York Times reveló la siguiente investigación que, digamos, contradice la versión rusa, la de que es un montaje. Se trata de imágenes satelitales de la empresa especializada de nombre Maxar Technologies de al menos lo que sucedió en una calle de ese suburbio al norte de Kiev, Bucha, que ha sido noticia internacional. La calle se llama Yablonska. Fueron captadas 11 días antes de la retirada de las tropas de Vladimir Putin, misma que provocó, según la versión occidental, esta masacre de civiles. Aquí ustedes pueden ver siete circulitos que significan bultos negros, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, lo que serían cuerpos, según quienes realizaron esta investigación. En estas otras imágenes, que son una comparación con este video grabado apenas el sábado por un concejal local sobre un vehículo que circula por esa calle, está precisamente la misma ubicación de estos. Es decir, este es el video que todo el mundo conoció, en el que dejaban en evidencia la masacre a civiles tras la retirada rusa, que podrían configurar, como lo platicamos desde ayer, un posible crimen de guerra, y las imágenes que ya le mostraba del satélite. Es decir, la ubicación de los bultos, que serían cuerpos, coincide. En función de la posición y la distancia con respecto a otros objetos, como autos abandonados, todo precisamente coincide por lo captado por el satélite, cuando este suburbio todavía estaba ocupado por las fuerzas rusas, lo cual tumbaría la versión del país invasor. En toda la secuencia se pueden contar 11 cuerpos, 11 víctimas que no fallecieron por ataques aéreos, de acuerdo con testigos y varias agencias de noticias, fueron ejecutadas a disparos. Bueno, ¿para qué nos vamos más lejos? Lalo Salazar, aquí mismo, en vivo, sin saber lo que iba a encontrar, reportó una situación similar en otro suburbio, también al norte de Kiev, que se llama Irpin. Esto sucedió el viernes, aquí en Despierta. Habrá que esperar, pues, de todas formas, una investigación independiente para determinar la presunta responsabilidad de los invasores en este hecho, así como en todo lo demás que se está documentando en esa localidad. Lo que se sabe ya hasta ahora es que se están armando varias carpetas en contra de Rusia del presidente de este país, Vladimir Putin, para documentar en un futuro crímenes de guerra. Van 40 días de invasión rusa en Ucrania y estos 40 días ha permanecido una tensión en el mundo entero por la posibilidad de que iniciara una tercera guerra mundial, que como lo han dicho las propias autoridades, sería nuclear. Bueno, en Estados Unidos, varias familias en diferentes zonas han empezado a prepararse para esto. Y cuando digo prepararse, me refiero a tener refugios preparados con comida, con medicinas, con kits de supervivencia. Nos lo cuenta desde allá, Ariel Mochazos. Presentar ese video que se grabó precisamente para eso. En esa época. En esa época, cuando la amenaza estaba... La mañana con 30 minutos, Vivi. Gracias, Vivi, Capitán Archie. Siete de la mañana con 39 minutos. Pausa, volvemos. Ya casi vas al aire, Pau, ¿de qué ve el programa hoy? Buenos días. Hola. Bueno, y en un tema relacionado con el medio ambiente que ha generado polémica en nuestro país, el Tren Maya, la construcción, sobre todo el tramo 5 del Tren Maya, le preguntaron hoy al presidente López Obrador. Esto es lo que respondió. ...del Tren Maya en ese tramo. El Tren Maya, una de las obras insignia de su administración. Gracias, Capitán Archie. Buen día. Siete de la mañana con 58 minutos. El resumen, Vivi.